8 millones de familias en Venezuela quedaron sin recibir su caja CLAC motivo a que fue secuestrado el señor Alex Sack en Cabo Verde según Nicolás Maduro pero antes de suscribirte al canal, toca la campanita, regálame un like si no hay mucho a pedir, comparte el video secuestraron al empresario enviado diplomático especial del gobierno bolivariano Alex Sack Morán que era el que traía los CLAC a Venezuela del mundo lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana hicieron todo lo posible para destruir los CLAC que es el alimento de la familia venezolana es algo criminal y lo lograron la extrema derecha logró tirotear gravemente los CLAC pero no contaban con nuestra astucia y yo llamé al pueblo a través de la gran misión agro-venezuela nos han golpeado los CLAC no podemos importar ni un alimento del mundo por culpa del imperio gringo vamos a producir en Venezuela todo y hoy puedo decirle ¡Gracias! .